Lencería erótica Mouneche, hola la Mouneche, el toque francés para tu cachufleta. Corpiños, medias de esas tipo red, corte bailarina de caño, pezoneras, tangas, culottes, rodilleras. Esta lencería te deja igual que Andrea Frigerio. Lencería erótica Mouneche, hola la Mouneche. Mouneche no es una palabra en francés, cuidado con la depileta de la entrepierna porque las tangas son diminutas y se te escapa la peluca por los costados. ¿Qué es más importante para vos? ¿La inflación o Wanda Nara? Obvio que la Wanda, porque a vos la inflación no te llega, no te mece esos miedos. ¿Por qué vos, sultán, tope de gama, fruto rojo de bosque, espumante caro y refinado, un buzo caviar frappé? Ay, así le grita la entraña, le grita al vacío. Tan arrebatazo y tan acobardado vos, viste, cuando te sale la entraña ya está quemada y el vacío todavía está rojo. Qué rico el asado, lo que lo extraño el asado. Se supone que son siete minutos de cada lado la entraña. ¿Conocés el chiste que dice el otro día estaba comiendo asado y pasaron diez platos voladores y el amigo le dice, anda que va a comer asado vos? Se llama el chiste de pobres, ¿lo conocías? No, pero es bueno, es bueno. En mi barrio es muy popular. Me da un hambre igual pensar, solo en pensar en el asado. Solo en el asado. Un plasito de carne. Yo hace mucho que lo hago, últimamente hacemos animales más exóticos a la parrilla. Pero es carísimo eso, anda. No, no es de comprar, no compramos, no es de comprar animales, no compramos la carne. ¿Y dónde ves un jabalí, un ciervo, un yacaré? No, más que... Ni andú. La vez pasé, hicimos un lobo de ciudad. ¿Un lobo? No hay lobos en la ciudad. ¿Un lobo de ciudad? No hay lobos en la ciudad, Andy. Hay parientes lejanos del lobo y no quiero ni pensar. Es lo mismo. Físicamente, o sea, es casi un lobo de ciudad. ¿Te comiste un perro? Ay, por favor, si lo de China sí suena un escándalo. Lo que estábamos escuchando es ni más ni menos que la China Suárez. ¿Sabía que la China Suárez? Constantine Celli. ¿Escuchás esa música? Mirá, baila un poquito. Baila un poco, mamá, mi amor. Me gusta bailar, pero no suena mal, canta bien la China. Sí, y si yo cantaba ya en la... En Cassie Angel, en Los Teen Angels, Andy también, en Chiquitita, de muy chiquitita. Esa distinta del entrenamiento con Chris Morena. Sí. Que se prepara toda para hacer todas las disciplinas. Y este tema que es nuevo se sumó ahora... Le tira otra pelotita y hace malabar esta. Sí. Así nomás. Le tira una clava por la cabeza y la clava te la agarra y te hace malabar y te... Todo bien. Y pasa la gorra. Todo bien. Y sí, porque la Chris Morena los machacó de chiquitos, así le dio con toda la... Saben, hace todo. Bueno, bien por ellos. Y sí, yo también. ¿Y a dónde vamos con esto? En todas las disciplinas. Sí, claramente. Y preparé... Preparé... ¿Para hoy feriado? Para hoy feriado primero, digo, 20 de junio, ya no sé... ¿Sabes lo que iba a decir? Escucha esto. Acabamos de hablar. Esto es real. Iba a decir primero de mayo. Hecho verga. O sea, estoy llegando a fin de año, ni te la cuento cómo llega. Cayó domingo primero de mayo este año. Primero de mayo, sí. Sí, fue horrible. Me sigo acordando. Todavía me sigo acordando. No me lo digas más. ¿Cómo va? ¡Qué despesadilla! ¡Soro, grito! Un domingo horrible fue. Bueno. Bueno, para... Preparé. Navidad y año nuevo también van a caer domingo. ¿Este año? Sí. Como Nochebuena y el día antes de año nuevo. Ay. No quiero putear porque estoy al aire, pero la zanconcha de Dios. No putees entonces. Me recago en la... Basta. Me parió. Basta. ¿A dónde íbamos? Dale, Chivas Suárez. Ah, perdón. Traje un ranking de distintos famosos y famosas que se volcaron para el lado de la música. Porque sí es verdad que la Chivas Suárez, la Chivas Suárez ya tenía carrera musical con la Tina Angel y todo. No era que tenía carrera musical ella sola, ella misma sola por su propia cuenta. Y también es cierto que, lo hablamos acá con la Cebuariza alguna vez, Tamara Pentinado, hemos hablado de esto. La Chivas Suárez, ¿cuál es su último éxito que vos le hayas conocido? Una película con Macuña. O sea, tiene 10 millones de seguidores. Me parece espectacular, pero más porque le dan mucho por los escándalos, las parejas que tiene y otras cosas. Sacó series, películas, novelas. Es exitosa. Cállate, nombrame una, entonces. Yo no soy su público, me parece. Ah, puede ser, puede ser que sea para otro público. El hilo rojo. Dudo. Dudo, dudo, dudo. Lluvia, lluvia, lluvia de dudo. ¿Qué es eso? Cerra la ventana, que entra, que entra, la lluvia de dudo. Bueno, Andy, no me parece que... Cuidado, che, no anda la cadena del baño, porque hay un terrible dudo flotando en el hilo rojo. Es muy talentosa, es muy talentosa. Además de linda, además de simpática. Ahí se lo tomó para hacer el CBC de dudo. Ya quedó claro, listo. Bueno. ¿A dónde ibas contigo? Ella, ahora que se está comiendo a Rusekin, Rusekin es un artista del mundo del trap y del hip hop. Sí, perfecto. Y como es del hip hop y el trap, por supuesto, en el intercambio de fluidos y amor, siempre está el intercambio cultural. Y ella, como ya dijimos acá, le está chupando a toda la juventud. No, vamos a decir eso. Por eso Rusekin está cada vez más viejo, anda en pantufla acá para allá y está viendo partidos de la Premier el sábado a la mañana. Y la China Suárez acá es más joven y más deportiva. Y ahora sacó esta canción. Sí. ¿Sabés que te traje otros temas que también hicieron otros famosos? Pero, ¿músicos? No, 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 no. Ah, ¿no se dedica? Famoso por otra disciplina que se dedica. Pero no voy a traer esas pelotudeses como el disco de jazz con Henry Grimes de Roberto Pettinato. Pelotudeses no, la verdad. No voy a traer el disco de jazz de Woody Allen que grabó en el Royal Albert Hall. No me interesa, me chupa tres huevos Woody Allen. Canciones de actores trajiste, canciones de futbolistas. De famosos. De famosos, pero que no. La farandura del espectáculo. Ya no me está gustando a mí. Gente del prestige y del champagne del mundo del espectáculo. Lo primero que traje es este hermoso recuerdo de las Electro Stars. Y bueno, y no pegó en ningún lado. Eran como las Spice Girls, ¿no? Eran la versión argentina de las Spice Girls, pero eso es como que yo te diga que el Torino es la versión argentina de la Chevy. O sea. No sé nada de autos, pero te creo. Ah, bueno. Es como que yo te diga que el Barcelona de Ecuador es la versión latinoamericana del Barça de Barcelona, por ejemplo. Ah, yo entendí. ¿Entendés? Hay un salto de calidad pequeño. No le fue mal igual a la chica. No, no, le fue bárbaro, 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 pero con otras cosas. ¿Quiénes estaban? Eh, estaban Victoria Banucci, Alejandra Maglietti, Dominique Pestaña, muy conocida hoy, e Ivana Palotti, ¿te acordás también? Tocaron una decena de recitales llegando hasta hacerlo en Costa Rica. No, qué lindo. Qué crecimiento ponen. Bien, bien. A mí, yo no sé qué, mataría por tocar en Costa Rica. Claro, claro que sí. Para irme a la playa después. Una estrella. Todo Costa Rica y todo Estados Unidos, me encanta. No es Estados Unidos, es Puerto Rico. ¿Y cuál es el que está a los Unidos? Ah, Puerto Rico. Ahí quiero ir, porque por ahí entro a Estados Unidos. Me dijo un amigo, me metí en una caja. Bueno, no importa, otro tema. El segundo que les traigo es cuando Cristian U, ganador de Gran Hermano no sé cuánto, Cristian U se lanzó en la música en el 2016. Además no es hace tanto, 2016 y hace poco. Hace un montón, seis años. Y Cristian U no desapareció, sigue más o menos bollando en los canales. No le digas así, bollando. Bollando estás vos, querido. Cristian U es una estrella, ganó un gran hermano. Habla bien. A ver, escuchámosla. Canciones de verano, ¿no? A eso apuntas. Y si, ¿qué crees que haga en el invierno de Vivaldi? ¿Me sorprende? Todo el tiempo. Bueno, es muy buena en el invierno de Vivaldi, es mi estación preferida. Sí, no tu versión me parece. Bueno, imposible. Cristian U, ¿qué onda entonces? Cristian U le ponemos 10 Andy. ¿Y a los electros? De 10.000. Eh, la tercera que recordamos acá es la talentosísima Maric Zavalli, que ya era famosa por sus películas y después hizo La Cachaca. Era novia de Rodrigo, bailarina, bailarina. Ah, bailarina. Claro. Era BD y bailarina. Claro. Muy linda también, talentosa. Esto sonó todo el tiempo. Esto sí que sonó. No es como las electros que estar y Cristian U, que son más de culto. Las grabaciones originales de Cristian U, por ejemplo, están expuestas en el... Dudo. ¿Qué? Cadena de Dudo. Eh... Cadena solidaria de Sandy Maratea de Dudo. Ahora, igual rescatemos a Marixa de acá, porque ella tiene dos o tres discos de haber hecho. No, sí, una música de la puta madre. ¿Cantó con Rodríguez? De Roger Water y ahí abajo Marisa Bali. Bueno, no te digo tanto, pero mejor que las Electro Stars le fue. Igual a mí no me gusta Roger Water, no entiendo nada. No me gusta para nada, nada es lo que... Roger Water de Pink Floyd, ¿estás hablando? Sí, no me gusta para nada. No, está bien, cada cual en su quintita. O escuchaste el disco Final Cut, era todo bien que sea una obra conceptual, pero vos no podés empezar con un tema de 4 minutos 16, donde tiene un recitado de un minuto y medio y que además no tiene ningún attribution, ningún golpe, ningún punch, querido. Yo me quedo con Animal. Déjame de Wall, anda a cagar, ¿escuchaste The Trail, The Wall, el último tema? Crazy, estoy sindiática, I am crazy, no se entiende nada, querido. Por Dios, basta. Tratando así cosas cool y al final son unos fracasados. ¿En qué estábamos? En el ranking de famosos que se dedicaron a la música, en el número 4, llega, montado arriba de esta sección, Tomás Fonsi. Ah. Pero Tomás Fonsi sí se dedica a la música, como Marisa Bali. ¿En serio? Claro, es actor y músico. Participó de la novela Costumbres Argentinas en 2003, y la banda sonora tenía canciones de divididos, André Calamaro, Sumo, y esta, esta que ves acá, que es bastante cortita, pero bastante juguetona, copada, que es la canción de Tomás Fonsi. Para mí tiene todo el potencial del mundo. Lo que pasa es que yo siento que cuando voy a ser actor, la gente no te escucha tanto, pero porque te prejuzgan. Porque esto, perdóname, pero esto puede ser los caballeros de la quema, puede ser bandas grandes, como los guastones, que son un éxito total, y bueno, puede telonear Tomás Fonsi, pero no le han dado lugar. Pará, este es actor, fachero, y encima canta bien. No, no lo van a dejar entrar, por eso te digo, porque son una manga de gordos feos manchirulos que van a dejar entrar a un cari lindo. Y claro. Gordo mugriento. Y bueno, con Facundo Arana, se van los dos. Son un grupo de gordos falopero, el rock nacional. Vamos al número 5 de este ranking. La Morel Vial, amiga de este programa, sacó un tema que se llama Hello Baby. Entiendo que hay un poquito de producción ahí atrás de la voz. ¿Qué quiere decir? Sí, como que toca con la tecnología, el autotune, se llama. Bueno, Agustín Baca, declaraciones picantes, Morena Díaz, cantan mal. Pero en general, eh, Pavarotti también le ponen. Mirá vos, bueno, Jorge está escuchando hoy, yo, a ver, Jorge, para mí es espectacular la voz de Morel, pero me parece que vos te has montado en un huevo a Jorge, y no es un buen momento para vos este año. Jorge para mí es Belgrano, ya lo dije. Es verdad, y ahí lo bateaste a Lucic. Eh, Morel Vial, te amamos, Hello Baby, se llama este tema. La número 6 del ranking, Débora El Corral, ¿te acordás? Claro, bueno, ella canta muy bien, eh. Débora. Me anticipo, me anticipo. Cantó en discos de Cerati y todo. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y cómo hizo para llegar a él? Pues era amiga de él. ¿Amiga? Ah, y que dejaba entrar a las amigas. No, bueno, pero también canta bien, era amiga. Editado en 2011 por la modelo y conductora, pertenece a su disco Nunca o Una Eternidad. Esta canción, escuchemos, tiene una carrera musical. Debo la Corral, la buscá en el Spotify y la encontrá. Deja de escuchar un poquito. Mucho disco. Escuchá un poquito. Ay, es que ya quiero pasar la próxima porque es la mejor. ¿Tenés un pendrive? Te lo damos. Ese para bañarte. Pa' bañarte a vos, digo. Vamos a escuchar la número 7 ahora. Fabián Schultz. Inolvidable. El oficial Schultz. Fabián Schultz. Es la policía de la bonaerense. La policía más limpia, más copada de todas. Esa es la policía de la bonaerense por otra cosa. No, no, es la policía de la bonaerense. Es la policía de la bonaerense. Ay, no te acordás, el oficial Schultz. No me acuerdo. Chica latina, chica de uno o de la otra, la del Teto Medina. Que no entró en el ranking, Teto, perdón. Te amamos, perdóname. En un momento la policía era un disparador a la fama, ¿te acordás? La Telpuk. ¿No te acordás de Telpuk? Ah, es verdad. Le dan el maletín de plata y todo esto. Bueno, Chocobar también. Bueno, también. Va a sacar su carrera musical ahora. Sí, la va a disparar su carrera musical. Bueno, nos vamos con este ranking. ¿Qué estáis escuchando? Chica latina. No, no, no. Pongamos otra canción. No. Quiero escucharla un ratito. Bueno, entonces le dejaba estilo del bloque. Entonces escuchemos un ratito más. Mauro, vas a poner otra canción. Mirá esto, a esto le digo algo así, modo despechado. Este, este paso se llama... Es radio, solo yo te estoy viendo. Este paso se llama... El Pato de los Lagos. Del Lago de Palermo. No parece un pato, no parece un baile. Parece que te estás ahogando. ¿Alguna vez fuiste a hacer tus necesidades a los Lagos de Palermo y usaste un pato para limpiarte? No, porque no tenés calle, ¿eh? ¿No sí? Obvio, más de una vez. Bueno, nos vamos. Este fue el ranking del famoso que usaron la música como su segunda carrera. Y yo soy Andy Sementi y esto es... ¡Caviar Frappé! Se puede hablar de los famosos, aunque ni sepamos quiénes son. ¡Caviar Frappé! Andy Sementi. En la POP. Ciento uno cinco. ¡Mundo Locro llegó a la Argentina! El primer parque-restaurante temático cien por ciento dedicado al locro. Visitar la ducha del locro. La fuente del locro. Una maravillosa estatua de la negra sosa pillando locro. Y nuestro mapamundi del locro. Donde elegís el locro que vos quieras del mundo. El caribeño servido dentro de un coco. Locro brasileño con banana. Locro negro te rompe el tuje de lo picante. Locro canadiense para gordos. Locro paraguayo te da energía sexual como la de un guaraní cojilón. Locro boliviano. ¡No se come! Locro yanqui lleno de grasa y cheddar y servido en una escopeta doble caño. Locro uruguayo satibón bien pegador. Mundo locro no se hace cargo por cabellos en la fuente de locro. Es inevitable. Bananas comen los monos. Bananas con dulce de leche comen los grasones. Bananas con dulce de leche, miel y chocolatada en polvo por arriba y canela y yogur de vainilla. Comen solo los verdaderos caviar frappé, completito siempre, mi amor. Y ya sin duda es chica latina. Miren que se te pegó al final yo te dije. Yo te digo nunca más vas a poder escuchar la renga después de hacer un año conmigo. Nunca más. Vos entraste acá como un fan de la renga, como un chico pesado, parco, todo darky, todo oscuro. Tenía hasta toda una lagrimita al lado del ojo. Y ahora ya no sos más de eso. Vas a salir de acá caviar frappé. Porque yo lo que lo toco lo vuelvo fino, querido. Y vos no eras fino cuando llegaste. Momento de despedida, Andy. Nos re-contra vamos, nos re-contra Bimi. Nos re-encontramos mañana a 19 horas. ¿Sí? Luego me reconfirmás. Mejor mandamos mensajes. No, mañana estamos acá. Sí, estamos en vivo acá. ¿Hace que no empieza la semana? ¿Estás seguro? Sí, sí. Pero yo no sé bien, ¿eh? Estoy seguro que sí. ¿Estamos seguro? ¿Vos estás seguro? Sí. Bueno, cualquier cosa igual me avistás y tengo que venir. Nos vemos mañana a las 19 horas, Andy. Bueno, mañana a las 19 horas con este programa llamado Caviar Frappé. Caviar Frappé. Chau, 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 con mis manos digo chau, digo chau, digo chau, digo chau, con mis manos digo chau, 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 chau. Beso volado, beso volado, beso volado, beso volado, beso volado, beso volado, beso volado. Chau, 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 con mis manos y no chau.